Él cobraba por nombramientos. Por nombramientos. Oye, o sea, bueno, tú no tienes empleo, pues está bien, búscate 40 mil pesos. No, entonces lo que hay que hacer ahora es aplicarle la guillotina. Sí, y además de cancelarlo, yo creo que debe ser sometido a la justicia, porque... Claro, claro. No basta con que esto se quede así. Debió guardar la forma, por lo menos, porque empezando de una vez. Sí, sí. O sea, si es así como ha trascendido los medios de comunicación, esto es sumamente delicado. Sí, sí, sí. Sumamente delicado. El rumor ya te indica a ti de que ya debe salir de él, de ese funcionario, el que sea. Sí, sí. El que sea. Yo mismo no sé quién es. Bueno, ahí... Pero el que sea. Ahí está.